Se disparan las ventas de los libros de la surcoreana Han Kang, ganadora del Premio Nobel de Literatura. Librerías de Corea del Sur informaron el miércoles que se vendieron más de un millón de ejemplares, incluidos libros electrónicos, desde que la Academia Sueca anunció el galardón la semana pasada. La noticia generó sensación en Corea del Sur y las páginas web de las librerías y las editoriales colapsaron debido a que miles de personas intentaron comprar sus libros. La librería online Aladdín indicó que la venta de las obras de Han se multiplicó por 1.200 en comparación con el mismo periodo del año pasado y además impulsó la compra de libros de otros autores surcoreanos. Han, que se dio a conocer internacionalmente en 2007 con su novela La vegetariana, es la primera asiática en recibir el prestigioso premio en literatura. La Academia Sueca describió que su obra se caracteriza por una intensa prosa poética que confronta los traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana.